Hemos estado trabajando para resolver problemas en Consejo de Ministros para ver algunos temas de infraestructura que necesitamos impulsar porque todas las regiones tienen prioridad. Para una región, su puente es su puente y no le podemos negar su puente, su carretera es su carretera, su hospital, necesitan sus proyectos. Y yo los comprendo a las autoridades regionales y a los alcaldes que están pugnando ahí por sus proyectos y que con mucho esfuerzo cuando viene el presidente me entregan ya el expediente. Y yo los recibo con mucho cariño, mucho amor, porque mientras estamos hablando acá en el estrado, ya estamos coordinando con los ministros, así que ese centro de educación infantil vamos a intervenir para que sea una realidad. Vamos a darle esa prioridad porque tenemos que seguir trabajando. no, entonces así ganamos tiempo y no nos peleamos. Yo no tengo ánimo ni vocación de pelearnos con las autoridades regionales, con los alcaldes, porque es la plata del pueblo. Así que lo que tenemos que hacer con esa plata del pueblo es administrarla bien, transparentemente, sin corrupción y se hacen las obras. Si nos peleamos, se paraliza la obra. Así que ya hasta es un tema de sensatez evitar los conflictos y trabajar como venimos trabajando con Javier, como venimos trabajando con cada una de sus autoridades, con la política de puertas abiertas de la Casa de Gobierno. Los recibo, conversamos en el camino, me viene diciendo qué cosa es lo que falta aquí y yo voy a tomando nota porque aquí en la región de Lima yo soy un soldado más, Javier, para cumplir los deseos del pueblo que los transmites a través de tu persona y hacer las obras que van desarrollándose. Por lo tanto, esta carretera, 116 millones de soles, 116 millones de soles no es poca plata, que valga la pena. Y para que tenga sentido todo esto, impulse, dinamice, no solamente el turismo en Lunahuaná, sino el tránsito, porque esta es la vía alterna a la carretera central hacia Huancayo, va a dinamizar la economía de todos los pueblos. Tenemos que intervenir, Henry, la segunda etapa, que es Lunahuaná, Yauyo, Chupaca, y este año le intervenimos también para darle la posibilidad de que haya mayor flujo de tránsito, que haya transporte comercial y que genere más negocios, que haya más platita acá en Lunahuaná, en Cañete. Eso es lo que queremos. Porque hoy día el Perú tiene que seguir avanzando. Por eso quiero felicitar a Javier, a través tuyo, Javier, a todo tu equipo, a todo tu gobierno regional, por la manera en que vienen trabajando junto con sus alcaldes, para que Lima, la región de Lima, esté liderando el gasto público, la inversión pública, la ejecución presupuestal. Porque cada año asignamos plata a los gobiernos regionales. Y plata que no la usan, plata que regresa nuevamente y entra al tesoro público. Esa es la norma. Y por lo tanto, es nuestro interés, y también el interés del gobierno regional, de ejecutar prontamente los dineros que se le da para invertir en proyectos. Y tenemos que felicitarte por la forma eficiente como se viene ejecutando el presupuesto. Y como también vienen liderando lo que es el desarrollo en áreas sociales, como es educación y salud. Son temas fundamentales para cambiar la realidad de un pueblo. Javier nos decía que él estudió la primaria o el colegio con mecheros o con lamparín. Que nuestros hijos no tengan que pasar por esa. Esa es mi gran preocupación, porque así como ha habido esa realidad de hace bastantes años en Lunaguaná, en otros pueblos del interior del país, todavía subsiste esta realidad. Y tenemos que cambiarla. Por eso, el presidente de la República no puede gobernar el país desde la casa de gobierno. Desde una oficina, con aire acondicionado, con luz. Tiene que viajar, así como lo hacen su presidente regional, sus alcaldes. Tienen que viajar a los pueblitos. Y ver qué está pasando. Escuchar a la gente, porque quién mejor que el alcalde, la autoridad regional sabe los problemas de su localidad. Y nosotros queremos gobernar el país, no solamente a través de los ministerios, no solamente a través de un enfoque sectorial del país. Necesitamos darle una visión territorial al país. Y esa visión territorial la tienen que dar los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. Por eso, siempre recibo en la casa de gobierno a los presidentes regionales, a los alcaldes de distintas partes del país, que vienen cada uno con su problema. Y cómo priorizar, cómo hacemos la lista. Ese es un dolor de cabeza. Pero tenemos que atender, dar un criterio para priorizar y premiar a los eficientes. Eso tenemos que hacer. Y para esto, nosotros hemos decidido como gobierno impulsar, cambiar el presupuesto. Un presupuesto en el cual tenemos que darle más fuerza al área social, a lo que son los programas sociales, la política social, educación, salud, saneamiento. Son los temas a los cuales yo los voy a apoyar. No me pidan plazas de armas. No me pidan obras de lujo. Pídame agua de desagüe, educación, salud. Eso, cuenten conmigo. Y también tenemos que impulsar la seguridad para que a nuestros turistas que vienen aquí a Lunaguaná, a hacer canotaje, turismo de aventura, a escalar montañas, estén seguros. Eso es un compromiso de todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Lunaguaná. Que viva Lima. Y que viva el Perú. Muchas gracias a todos ustedes.